Bienvenidos al canal de VestaCube, hoy os traigo la actualización de la que estuvimos hablando ayer y que además de ello trae cositas muy importantes. Ya sabéis que hasta que nos sale el parche no acaban de decir exactamente cuáles son los cambios que hacen pues evidentemente a los Pokémon, a ciertos objetos o incluso en la propia interfaz del juego. Y es que hoy han hecho una cantidad de cambios que me quedo loco, es más, pero supongo que intentaré traer en el día de hoy dos vídeos para poder explicarlo todo con intensidad y poderos decir cuál es la mejor forma incluso para poder farmear vuestras monedas, para poder farmear a EOS Coins, para farmear mejor los tickets. Yo ya os digo que tengo dos cuentas y esta es mi cuenta principal, tengo la otra cuenta secundaria, esta está al nivel 24 y la otra creo que está a nivel 15 o algo de eso y en ambas tengo muchos ítems a nivel 20. Y ya os digo que lo máximo que me he comprado en la secundaria es el pase de batalla, o sea en la secundaria me he comprado el pase de batalla y tengo como 2, 3, casi 4 ítems a full. Por lo tanto os voy a enseñar todos los cambios en la actualización, los regalos que se van a venir y espero que todo el mundo reviente ahí el botón de like. Si llegásemos a 150 sería alucinante. Dicho esto vamos a por el más tocho de todos los regalos. ¿Qué hay más tocho que Aeos? ¿Qué hay más tocho que tickets? ¿Qué hay más tocho que eso? ¿Qué te pueden dar que digas tú? Esto es tocho, esto es bueno, esto me interesa. Pues lo más grande que hay ahora mismo es ni más ni menos que... ¡La skin de Snorlax! Snorlax piña, no lo sé realmente esta skin, y os lo voy a decir con todo mi respeto, ¿vale? Porque hay gente que le mola. Es muy fea, está graciosa, es divertida, me parece muy divertida pero es muy fea, es horrible. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esto sí es, bueno, realmente es gratis. O sea, yo tengo un amigo que ya le tocó la skin esta de... De Talonflame, y solamente abrió dos Energy de estos. O sea, abrió creo que dos, le dio a abrir dos, y le tocó... Le tocó de primeras, y no juega tanto como yo. ¡Qué suerte tiene la gente! Abrió dos de estas movidas, y de repente... ¡Pum! Skin de Talon. Por lo que no creo que sea tan difícil que te toque si abres unas cuantas. Yo en mi caso, en esta cuenta, he abierto, no sé, 12, 13 como mucho, 14. Lo estoy acumulando en la secundaria, en la secundaria igual pillo un Energy Boss Tank de estos, que cuesta muy pocas gemas. Y bueno, incluso aquí lo podría pillar, que me sobran 125. Bueno, me pillo un Energy Boss de estos, y tengo las skins en nada. Además, no hace falta que pilléis ningún Energy ni que paguéis. Podéis tener los regalos totalmente gratis. Yo en mi caso, en esta cuenta principal, no he tenido mucha suerte en ese aspecto. Sin embargo, sí que he conseguido muchos Aeos Coin. O sea, creo que una tarde abrí 10 y conseguí 300 por... Conseguí 3.000. 3.000 Aeos Coin. Conseguí, o sea, conseguí 3.000 Aeos Coin por la cara, en unos minutos. Unos minutillos, pim, pam, 3.000 Aeos Coin gratis. Así que para todo el mundo que pasa de esto, porque sé que hay mucha gente que lo ignoráis, no os olvidéis de abrir, ¿vale? Las recompensas, porque os dan tickets, os dan Aeos. En la gran mayoría de veces y ocasiones suelen ser tickets y Aeos, que os sirve para comprarlos o personajes o farmear objetos. Por lo tanto, es importante. La mala suerte es cuando te tocan calcetines. A mí me han tocado 2 o 3 calcetines. No sé muy bien qué hacer con ellos. No los quiero. Si alguien por el chat le gustan los calcetines que me avise y cuando metan intercambios, pues igual os los doy, porque yo no los voy a necesitar. Y vamos al siguiente kit de la cuestión. Ahora, en recompensas, ¿vale? En regalos gratuitos, tenemos una opción que mucha gente quizá no os ha estado dando cuenta a lo largo de la actualización. ¿Por qué? Porque habréis jugado pocas partidas o quizás no habéis mirado la interfaz como deberíais. Pero si os fijáis bien en la interfaz, veréis que ahora tenemos esto. Que es que básicamente nos dice cuánto tenemos de tiempo disponible. Bueno, en este caso de tiempo... Bueno, aparte. De tiempo disponible para conseguir de recompensas cierta cantidad de EOS Coins. En este caso, yo puedo conseguir 2.100. Bueno, yo y todo el mundo porque esta imagen no es mía. Podemos conseguir 2.100. Y yo acabo de jugar y me ponía lo mismo. 2.100 EOS Coins durante esta semana. Tenemos de límite hasta dentro de 4 días y 15 horas. Por lo tanto, así podemos ver dónde está el límite de los EOS. Luego, si tienes multiplicador de EOS, no sé si es que te aumenta el límite semanal o es que los consigues pero mucho antes. No tengo ni idea. Eso, si queréis, lo podemos comprobar dado que yo tengo 2 cuentas. En una tengo un boss de EOS Coin y en otra no tengo absolutamente nada. Si queréis, en un próximo vídeo, de hecho hoy, podemos comprobar si estas recompensas que nos dan de EOS totalmente gratuitas, pues sale más rentable con una tarjeta de boss que cuesta, creo que es un euro como mucho te puede costar. Y si tenéis un euro o un dólar, depende de la región donde viváis, pues vale la pena, ¿no? Porque si me quieres decir que puedo ganar el doble de EOS, pues hombre, en dos semanas literalmente voy a tener 4200. Es que sería, o sea, sería tremendo. Podríamos comprar un personaje por mes, eso está muy bien, sin tener en cuenta ya los desafíos. Ya si contamos los desafíos y los tank boss, como se llaman esas movidas, que no sé muy bien cómo se llaman las energy balls esas que te dan, con eso vais comprando un campeón prácticamente cada dos semanas. Y diréis, bestote, ¿cómo que un campeón? Bueno, un Pokémon, ¿vale? Me gusta llamarlo campeón por el LOL. Pero sí, podéis compraros un Pokémon prácticamente cada dos semanas. Luego, sin quitar nada de mérito a la propia actualización, tenemos de novedades que a Blissey ya le han metido en la selección de Pokémon jugables. Si queréis probar a Blissey antes de comprároslo, porque no sabéis muy bien cómo funciona, cómo es, y dices, bueno, me lo quiero comprar, pero no sé si me gusta. Simplemente te vas a la sección de práctica, te vas a la área de práctica, como estoy yo ahora mismo aquí, y una vez estás en la selección de práctica, buscas al personaje Blissey. En teoría está, aquí lo tenemos. En el momento en el que lo tienes aquí por pantalla, pues simplemente lo juegas y lo compruebas de cara a un enemigo, o simplemente te pones a curar a algún aliado. Yo qué sé, lo pruebas con algún amigo, ¿vale? En teoría aquí puedes meterte y probar absolutamente todos sus ataques y todas sus combinaciones. En este caso, como Blissey todavía no ha aparecido en la gran mayoría de páginas que se dedican a hacer guías, como aún no están las páginas, como veis yo creo que aquí no sale, de hecho voy a comprobarlo, pero yo creo que aquí me da la sensación de que salga. Si comprobamos Blissey, pues veis evidentemente no está disponible. Todavía no lo han sacado, pero no te pongas nervioso. Porque si queréis hacer una combinación con Blissey, teniendo en cuenta que acaba de salir y todavía no hay nada, simplemente tenéis que venir a este menú y calcar aquí la opción de ejemplos de sed, ¿vale? Aquí nos saldrá pues lo que recomienda el juego en sí y lo que está usando la gente que está ahora maestro y que están jugando con Blissey. Esto es lo que está probando actualmente la gente. Parece que el Woody Barrier, el Focus Band y el Score Shield es el que más se está utilizando. Diréis, Bestote, ¿cómo acceda a este menú y cómo miro todo esto bien? Bueno, tendrás en una tarjeta arriba a la derecha, si es lo que te interesa del vídeo, una cosa como un vídeo que pone, este es el gran secreto de Pokémon Unite, ¿vale? Calcas ese vídeo y ahí te explico, pues con todo lujo de detalles, cómo acceder a este menú y cómo escoger tu mejor build. Dicho esto, pasemos a lo más importante después de la salida de Blissey. Lo más importante después de la salida de Blissey es que se añade inmunidad por un tiempo breve a los Pokémon que acaban de volver al combate tras caer debilitados. Esto no lo entiendo muy bien, no sé qué narices quiere decir. Se añade inmunidad por un tiempo breve a los Pokémon que acaban de volver al combate tras ser debilitados. Esto no sé si es que eres inmortal al volver a línea, espero que no, espero que no te hagan nada justo en el momento en el que sales de base, pero por lo demás, como vuelvas a línea y te puedan pegar un poco y no te hagan daño, lo vería ridículo. Se añade un indicador de la cantidad de monedas a EOS que quedan por ganar cada semana. Esto ya lo he mostrado anteriormente. Los siguientes objetos de combate reciben ajustes. El botón de escape, que es el Flash, Eject Button, ameta su tiempo de recarga, que fue lo que os he dicho yo, que era lo que iban a hacer, de 55 segundos a 70. Y Anotador reduce su tiempo de recarga de 120 a 90. Además que Ataque X y Cola Skitty tienen más efecto. También los siguientes Pokémon reciben ajustes. Tenemos a Ninetales, que en el caso de Ninetales, pues nada, corrección de errores, no es nada importante ni nada del otro mundo. Luego tenemos con Gardevoir, que psíquico añade el efecto de reducir la defensa especial del Pokémon rival, lo cual ya me parece un cheto porque Gardevoir no ha encajado como debería. Sin embargo, quien sabe jugarlo y tiene una buena destreza con ese personaje, pues nos va a destrozar el pecho ahora que nos baja la defensa especial. También corrigieron errores. Luego, en el caso de Greninja, se viene un nerfeo muy grande para el Tier 1 actualmente dentro de Master, que es que la pantalla de humo aumenta su tiempo de recarga de 11 segundos a 13 segundos. No obstante, para la gente que seáis Main Greninja, os voy a enseñar un ítem que será muy importante en este caso para no notar la bajada que ha habido ni el nerfeo. En este caso, si venimos aquí al menú que os he enseñado anteriormente, la gente lo suele jugar, pues como veis, nadie utiliza la campana Cell Bell. En este caso, la campana Cell Bell es un Tier Item que yo suelo llevar. Y esto es porque me da un cooldown de 3, ¿vale? Una reducción de enfriamiento, un CDR de un 3%. Esto significa que de manera poco ortodoxa puedes intentar frenar un poco el nerfeo que le han hecho al cooldown de la pantalla de humo. Si antes eran 11 segundos y ahora son 13, con esta campana serían casi 12, por ahí yo creo, ¿no? Andarían 12 segundos. Ergo, estás quitando un segundo del debuff que le han metido. Por lo demás, la pantalla de humo solo tiene un poco menos de efecto, según dice. No sé a qué se refiere con esto, puede ser que te hace invisible un poco menos de tiempo o que el rival es cegado un poco menos de tiempo. También el Shuriken de agua reduce su tiempo de recarga de 7 segundos a 5. Si llevas esta campana, a 4. Cada 4 segundos lo tira. Y hace más daño a Pokémon rivales. No está mal, sin embargo, recordamos que la pasiva de Surf es increíble porque con Surf tú puedes reiniciar la habilidad. Entonces, si tú derrotas a un enemigo, con Surf puedes volver a tirarlo de nuevo y además te da un pequeño dash. Lo veo muy superior todavía al Shuriken de agua. Luego también el doble equipo, que es la contraparte del Shuriken de agua, o sea, perdón, de la pantalla de humo, reduce su tiempo de recarga de 11 segundos a 9. Pero sigue siendo la misma basura. Ergo, me estás dando a escoger entre 13 segundos que dura la pantalla de humo y 9 que dura el doble equipo. Con esto voy a lanzar un mensaje, aunque el vídeo de la actualización se me quede extenso, porque no me quiero dejar nada en el tintero. Veo ridículo que me des la opción de jugar, en este caso, con Greninja y me des la opción de dos habilidades. Pero que una de ellas, que funciona mucho mejor que la otra, tu manera de hacer que los jugadores usemos la otra sea reducir el enfriamiento de doble equipo. Que con eso no vale, porque a mí no me interesa. Es muy fácil saber quién es el Greninja original. Por el automatismo del juego sigues pegándole al que es el original. Da igual que tire dos clones. Es que da exactamente igual. Para entrar por línea es mucho mejor la pantalla de humo porque entras en invisible. Lo cual te da una ventaja significativa de posicionamiento sobre el rival. Con el doble equipo ven a entrar a tres tíos. Es ridículo. Es de bobos, ¿no? En plan, mira, no quiero que me veas entrar a tanquear, pero voy a entrar con tres personas. Te van a ver mejor. Ve, entras con tres. Con suerte si entras uno, pues igual el empanado de la línea no te ve y le consigues hacer algo. Pero siendo tres, ¿te crees que no te va a ver? ¿Saliendo tres tíos en el mapa y tres tíos en el minimapa? No te va a ver, no. Es tío el rival. El rival no se da cuenta. Dice, oh, son muchos. Me quedo quieto y nervioso. No, el rival dice, anda, ¿cuánta gente? Me voy para atrás. Veo ridículo que su intención sea meterle trece segundos, ¿vale? Que no hablamos de poco. Trece segundos a una habilidad. Trece segundos es una auténtica locura. Es como la piedra, la Float Stone, que actualmente la Float está en ocho segundos su pasiva para que vuelva otra vez a estar activa. Eso es ridículo. Por favor, si vais a hacer un MOBA, esforzaros y hacer las cosas bien porque me parece un truño lo que acaban de hacer con Greninja. A mí como jugador de Greninja me ofende, pero es que si no lo fuese también me ofende. Veo sentido a que bajes el blind que te mete Greninja con la pantalla de humo. Lo veo normal. No tiene sentido que cegues al rival. Que lo quiten. Me da igual cegar al rival. Quítame esa opción. De verdad, me la puedes quitar. Mientras yo me siga haciendo invisible y lo pueda seguir tirando cada mismo tiempo, puedes quitarme que el rival no vea nada. Te lo juro. Me da totalmente igual. Pero no hagas esta estupidez. Continuamos. Slowbro recibe un cambio en el Surf. Se ha reducido su daño o su efecto sobre los Pokémon rivales. Lo veo lógico porque era un poco raro. Básicamente el Surf de Slowbro hacía mucho daño. Además, era imposible salir de él. Si estabas en una TF, estás muerto. Es que no puedes hacer nada. Es como si te tirasen... O sea, tenían un efecto estas habilidades que son normales. Tienen un efecto endiablado sobre el rival. Tienen un control sobre el rival que es absurdo. Entonces veo sentido que le haya nerfeado un poco el Surf a Slowbro. Luego, Escaldar hace más daño a Pokémon rivales con un 13% más. 33% si quema. En el caso de Snorlax ha sido un nerfeo grandísimo. Cuerpo pesado hace menos daño. Lo cual es lógico. Snorlax para ser un tanque tenía un daño desmesurado. Eso lo tenéis que comprender. Bloqueo reduce su tiempo de efecto en Pokémon rivales y Azote mejora sus efectos. También han nerfeado el ultimate con el que se recuperaba mucha vida. Le veo sentido porque Snorlax con el ulti era infranqueable. No lo mataban entre 5 tíos. Lo cual es bastante raro. Y además no tienes ningún tipo de habilidad ni nada que pueda evitar las curaciones dentro del juego. Cosa que habitualmente en otros MOBAs sí suele haber. Se suelen llamar cortacuras. Es para cortar la cura del soporte enemigo. Incluso el propio rival que se cure con Life Steal o con Robo de Vida. El propio rival, si tú le aplicas este cortacuras, se cura un porcentaje mucho menor. Y te da ese chance de poder ganar la partida. Si no te encuentras con que unos enemigos tienen muchísimo más sustain que tú y te van a reventar. Ya para finalizar seguimos con Crassel que en este caso lo han chetado. Le han metido un cheto en trampas rocas y tumbas rocas. Y con todo el respeto, Crassel creo que es un personaje, un Pokémon que si la gente lo sabe jugar es demoledor. No le veo lógica a que le hayan metido un buffo de un 61% más de daño y hayan bajado una habilidad de 8 a 6 segundos. Además que con el tumbas rocas también hace un 18% también más de daño. Es que es absurdo. 61% más de daño y 18% más de daño. Eh, nada. Crassel es un Pokémon que los que habéis jugado en Liga Maestro sabéis que con el Woody Barrier es inmatable. O sea, se tira en el ulti ahí en medio, tiene el tío 8000 millones de vida y 8000 de escudo. No lo matas con nada, o le tiras una bomba, te sale en la garganta o no lo revientas a Crassel. Es inmortal. Y encima no tiene poco daño y encima no tiene poca velocidad de movimiento. O sea, te coge, te hace un daño de la leche, te revienta y no le puedes matar. Es absurdo. Es como le ves y huyes. Es que no hay counterplay ante eso. Creo que a Crassel deberían tocarlo bien y dejarlo equilibrado. Porque ahora mismo no sé qué es eso. Quien lo sabe jugar te revienta y quien no lo sabe jugar es un truño con un cangrejo. Pero seguimos con Garchomp, un personaje al que le hacía mucha falta esto. Que es aumento en su velocidad de desplazamiento. Y también Terra Temblor y Carga Dragón hacen más daño. Bueno, en el caso de Carga Dragón hace más daño porque le han reducido el enfriamiento. Ahora en vez de ser 8 segundos es 6. Por lo tanto lo estarás tirando cada menos tiempo. Y con esto vas a otorgar una ventaja al Garchomp en línea que le hacía falta. Porque ahora mismo en Erly se quedaba muy atrás. Y luego tenemos el Terra Temblor que hace más daño a Pokémon Rivales con un 55% de daño superior. Lo cual un 55% más de daño es mucho. Está muy bien. No es como el 61 que le han dado a Crassel. Pero bueno, no está mal tampoco. ¿Vale? No está nada mal. Con esto creo que concluimos con toda la actualización. Os acabo de enseñar todas las recompensas que había gratis. El tema de la build de Blissey que recalco tenéis en las tarjetas para poder escoger. Y ahora al final de este vídeo tendréis también uno muy importante sobre el peor error sin solución de Pokémon Unite. Que os lo recomiendo que le echéis un vistazo. Está relacionado con los Unite Moves que son el ataque definitivo dentro de Pokémon Unite. Y creo que deberíais ver ese vídeo y comentarme si os ha sucedido alguna vez. O si os ha pasado a vosotros, a algún amigo. Porque es un error que deberían arreglar en los próximos parches. Dicho esto yo me despido. Yo espero que reventéis el botón de suscripciones, el botón de likes y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Actualización! ¡Voy! ¡Me han nerfeado a Greninja! ¡No! ¡Greninja no!